Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers, Transformers Legacy, Ballhead y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Ballhead transformado en su modo robot y bueno, podemos ver que la parte de arriba, o sea, el techo de la parte trasera de su modo vehículo puede ser usado como escudo y podemos ver que también tiene como arma una bola de ataque y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos verlo en su modo alterno que como sabemos es un camión de infantería militar bueno, y acá podemos verlo en su modo acá, he visto desde la parte posterior tanto su modo robot como su modo vehículo bueno, y acá podemos ver en primer plano el modo robot este Ballhead bueno, y acá podemos verlo desde la parte frontal tanto el modo alterno como el modo robot esta figura y acá podemos verlo en su modo robot, y acá podemos ver en su modo vehículo armado como ustedes pueden ver bueno, y acá podemos ver tanto el modo robot como el modo alterno esta figura explicado por unos trabajadores es la Hasbro PulseCon de este reciente 2021 y acá podemos verlo en fondo blanco precisamente y acá podemos verlo en su modo vehículo también en fondo blanco, el anterior era modo robot bueno, y acá podemos ver en primer plano nuevamente en su modo robot en fondo blanco y esa era toda la imagen, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao